Otra vez nos fuimos Yo te prefiero en esa ruta antipática, molesta y astuta Quiero terminar lastimado, que me deje fatigao Y estoy para contarle a tu mamá, pa' que ella vea que yo no soy hermano, na' Pa' que se entere tu papá Hay que en la mañana esta mamá, que la niña la saca la lavao Otra vez nos fuimos, pa'o, pa'o, pa'o Y tú vienes, no chula Sacó de cañera, chula, pelea, lo que es paloma Otra vez nos fuimos, pa'o, pa'o, pa'o Y tú vienes, no chula Sacó de cañera, chula, pelea, lo que es paloma Otra vez nos fuimos, pa'o, 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 pa'o Hola, 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 hola. Y la de cacao. Y la de cacao. Al lavabo nos fuimos da'o. Oh, la noche encima no ha dejado como sonado. Espío, espío que yo he pa'o. Entre con chaco y rojote negre, lo que yo he mandado. Arribatado, tío. Al pegado como ordenado, un ser diferente te descargo al lavabo. Sin me pide en el pecado. Oh, wow, 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 wow. Ya tu sabes mañana que es como amigos, y tú me lo voy a hacer en mi mente ¿no quieres? ¿no quieres? ¿no quieres? La muria que brilla en tus ojos arde en mi alma Y el beso que casi te robó linda trajo esperanza La muria que brilla en tus ojos arde en mi alma La muria que brilla en tus ojos arde en mi alma